Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, enfrentó hoy la primera audiencia de su primer juicio oral en la ciudad de Goya, en Corrientes. También enfrenta causas en su contra en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. El proceso se extenderá al menos hasta el 11 de diciembre. Guillermo Dragoto, abogado del acusado de liderar una estafa piramidal, solicitó la suspensión del juicio, pedido que fue rechazado por el juez Ricardo Carvajal. Cositorto ingresó a la primera audiencia con la camiseta de platense, chaleco antibalas y rodeado por una fuerte custodia.